Nunca me vas a dar un hijo. Un hijo de verdad. Yo te di un hijo. De verdad. Y tú lo tiraste por ahí. Así que es tu culpa, Gastón. Es tu culpa que no hayamos podido soportarlo. Y es tu culpa que a mí me duela todo el cuento. Vaya a volver con tu hijo, ¿verdad? Azor. Cuando tú sepas lo que yo estoy haciendo y por qué te vas a horrorizar. ¿Por qué esperar? Horrorizan ahora. Chau. No. No. Gracias por ver el video